Bienvenidos al canal de PekeCars. Hoy os presentamos el PekeTrak 7100. Este vehículo está diseñado para niños aficionados a los tractores y a la naturaleza, de 2 a 8 años y soporta hasta 30 kilos. Cada pequeño detalle de este vehículo está cuidado al milímetro, como si fuese un tractor de verdad. Incluye una batería de 12 voltios 7 amperios y dos potentes motores de 12 voltios. Para que el niño se sienta como si estuviera al volante de un tractor de verdad, este vehículo tiene incorporado un display de sonido con música pregrabada y radio FM, así como conexión para MP3, USB y microSD para poder escuchar música en todo momento. Y desde los interruptores controlamos la marcha hacia delante y hacia atrás, además de la velocidad lenta y rápida. El asiento de este tractor está equipado con un cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje y acolchado en polipiel para un viaje más cómodo. En el volante tenemos el botón para el claxon. Además, para que pueda llevar todos sus juguetes, incluimos un remolque completamente gratis, también equipado con ruedas de caucho antipinchazo. Para que los padres no se preocupen, el tractor está equipado con un mando de control remoto con el que puede ajustar la velocidad y realizar pagadas de emergencia. Para sincronizarlo, deberemos con el tractor apagado pulsar el botón de derecha o izquierda del mando y cuando parpaden las luces, encendemos el vehículo.